¡Ay! Todos los veranos me pasa lo mismo. Necesito prepararme. Y yo no sé por dónde empezar. Creo que lo voy a hacer sola. Mejor voy a pedir ayuda a los expertos en pensar veranos increíbles. Juan, Guto, Ale... Saben que odio enviar mensajes de voz, pero los necesito. Necesito su ayuda urgente. Estoy acá en casa armando la valija para el verano. Y no sé qué llevar. Porfis, me dan una mano. ¡Hola, Verito! ¿Y si vos sos re práctica? Si te digo verano, ¿qué pensás? Frescura. Y pensando en nuestro portafolio, ya pienso directo en los frescores y de una en el lanzamiento de azaí. Este pone en la valija. Además, vamos a tener un lanzamiento exclusivo que es el Aguas Día de Verón. Con esta, ¡Vai arrasar en este verão! ¡Eh, Verito! ¿Qué harías si nosotros, eh? Bueno, para mí, lo más importante es la hidratación de la piel. Así que te recomiendo llevar el lanzamiento de todo día Lima y Flor de Naranjo. Es súper innovador. Viene con un spray que absorbe rapidísimo. Está genial. Ay, chicos, la verdad me mata. Tres hombres dándome consejos de belleza a mí. Fíjense. Bueno, y ya que los tengo, los aprovecho. Saben que me encantan las tendencias. ¿Qué llevo para complementar mis looks cancheros? Hola, Vero. Acá está el tercer experto. Vero, ya te veo. Playa, sol, arena. ¡Qué noche, Teté! Clave que te lleve los labiales mate de acuarela y los delineadores de una. Y olvídate que, como dice Juan, ¡Vai arrasao! Y seguro que te vamos a estar viendo en alguna revista marcando tendencia. Ah, pará, pará, pará. Y no te olvides, durante el día, usar ese sombrero de la convención que te quedaba divino. Y, de paso, te cuidas del sol que está muy fuerte. Che, Ale. Me parece que te hiciste amigo de Benito Fernández en el Encuentro Nacional, ¿eh? Estás muy actualizado con las tendencias, papá. Pero, Vero, ojo. Durante el día, además del sombrero que dijo Ale, tenés que estar bien protegida. Fundamental el fotoequilibrio en esta valija. ¡Ajá! ¡Excelente, chicos! Me están haciendo morir de la risa. ¡Votoequilibrio adentro! Y cuidado, Vero, que como dice la canción, Con las olas y el viento sucundum sucundum del frío del mar. El pelo te queda una miseria, así que llévate algo también. Yo me sumo a los especialistas de pelo, ¿eh? Ah, tenés razón. Me voy a llevar las cremas para peinar y finalizadores de plan, así tengo el pelo bien cuidado y te bailo el sucundum. Ya te imagino bailando, Berito. Pero recordá que el verano es óseo, pero también es negocio. Y, ¿sabés qué? En este verano relancemos el kayak expensión, así que llévatelo a los hombres de tu familia. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto te los nombraste? Pienso ahí en mi marido y bueno, ya que están dulces, ¿me dicen cómo lo puedo sorprender? Ahí sí, Berito. Después de la playa, de bañarse y todo más, nada mejor que una cenita romántica, ¿eh? Y para hacerla más especial, ¿qué tal un regalo exclusivo de enamorados? Tengo dos tips para vos. Uno, un amor masculino con el shampoo. Y el amor femenino, que aprovechar el set de jabones y ahí, festejo completo, ¿eh? Ay, Juan, me haces poner colorada. Pero entre nos, me encantó la idea. Estar a full, chicos. Sigan, que me queda todavía al lugar. Qué bueno, Vero, que te quede espacio. ¿Sabés por qué? Porque tenemos la campaña de verano entera para llevar en tu valija. Con 120 puntos todos los ciclos. Arrancá con el esencial floral y el hit del verano, Vero. La agenda 2018. Muy bien, Ale. Pero no te olvides de los demás premios por 120 puntos. Tenemos el Ecus Marajuyá, que es un kit imperdible, y el agua en natura. Chicos, perfecto. A ver si tengo todo. La agenda para organizar el año, el esencial floral, el kit de Cosmaracuyá, y el agua en natura. ¿Es así? ¿Está bien? No, Vero. Te olvidaste el Crisca de Joberto. Ponelo en la valija. Ay, tenés razón, Juan. Menos mal que te tengo, ¿viste? Así estoy perfumada por las noches. Me encanta, chicos. Pero, les voy diciendo, vamos apurándonos porque voy a perder el avión. Muy bien, Verito. No sé si te cierra la valija, pero la estrategia a mí me re cierra. Con la ganancia de verano, casi te pagás las vacaciones. Bueno, Vero, pero para un segundo. Me parece que te está faltando algo muy importante. Algo para que cuando vuelvas de las vacaciones, estés lista para arrancar el año y puedas romperla. ¿Sabes qué? Pensamos en un kit de negocio que está buenísimo. Que tiene cronos, que tiene delineador, que tiene muuuchas muestras. Sí, muestras. Muchas muestras. Una lluvia de muestras. Buenísimo, chicos. Tienen razón. Ya lo sumo también. Chicos, ahora sí. No me entra más nada en esta valija que está que revienta. Pero, tranquila, que a la vuelta de tus vacas te contamos las demás herramientas para que puedas recuperar todo lo que gases en el verano. Que conociéndote va a ser un montón. Así que viaja tranquila, pasala linda. Fuerza para cerrar esta valija. Beso. Gracias, chicos. Son unos genios. Equipo ganador. No se toca. Ahora sí que estoy lista para el verano. ¡Chau! ¡Me voy! ¡Chau!